No atrates, no, no me trates de engañar Sé que tú quieres ahora, y hoy me quieres mal Tu mirada no me engañará más No sé si a nuestra lengua Podemos perderlo en este lugar Porque si no te crees ahora No es más a mí el que te crees No es más a mí el que te trae Es necesario aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Día el tiempo, día el espacio Todavía no haré lo que me hiciste soñar Gracias 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 Gracias